Hola chicas, hola chicos, bienvenido un día más al canal, bienvenido un día más a la Televisión News de Noticias. Hoy te voy a proponer algo diferente con respecto al contenido de este canal. Normalmente el contenido de este canal es noticias de tecnología, noticias de plataformas de streaming y noticias deportivas, básicamente. Alguna que otra más, pero básicamente es eso. Este canal lleva abierto básicamente también unos 19, 20 días aproximadamente, o sea que no llevamos mucho, no llevamos ni siquiera un mes. Y aprovechando que prácticamente este canal es nuevo, por así decirlo, que solamente tiene 5 suscriptores y muy pocas visualizaciones, te voy a lanzar el siguiente reto. Te quiero lanzar el siguiente reto para que me acompañes en el camino y si tú quieres hacer lo mismo que yo, con la propuesta que te voy a contar a continuación. Pero antes de seguir hablando de este asunto, como siempre te digo, dale like al vídeo, compártelo con tus amigos redes sociales, déjame aquí abajo en un comentario que te parece este vídeo, si te gusta o no te gusta. Y si te gusta el contenido de este canal y eres nuevo por aquí, ya sabes lo que debes de hacer. Suscribirte aquí abajo con el botón rojo y la campanita, para que te lleguen las nuevas notificaciones de los nuevos vídeos que se suban al canal. Dicho esto, continuemos. Como iba diciendo, hoy tengo algo especial para ti. Hoy tengo un contenido un poco más exclusivo para ti. Y es que quiero proponerte lo siguiente. Quiero retarte. Quiero que me ayudes a hacer un pequeño reto. Aprovechando, como digo, de que este es un pequeño canal que prácticamente está empezando, que no lleva ni un mes en el aire, por así decirlo. Quiero que me ayudes a crecer. Quiero que veas cómo crezco sin hacer sub por sub. Mi reto es el siguiente. Mi reto es que desde ya, desde que se suba este mismo vídeo, hasta que llegue a finales de diciembre, principios de enero, después de navidades, aproximadamente día 7, día 8, por ahí, aproximadamente de enero, quiero que tú me digas si lo he conseguido o no. Quiero que este canal vaya creciendo poco a poco sin hacer sub por sub. El dichoso sub por sub que personalmente creo que no sirve para nada. Quiero que me ayudes o, mejor dicho, me acompañes en este pequeño reto. Quiero demostrarte que con una pequeña herramienta que ha avanzado hace relativamente poco Youtube, los Youtube Shots, y subiendo pequeños vídeos de Youtube Shots, este canal, aparte de su contenido habitual de noticias, de tecnología, de deporte, etc. Puede también crecer muy muy rápido sin hacer sub por sub. No sé si conseguiré las 4000 horas de reproducción para monetizar, ni siquiera conseguiré los 1000 suscriptores. No tengo ni idea. Lo más seguro que no. Me da igual. Pero el caso es, por lo menos, intentarlo. Intentar que este pequeño canal vaya subiendo poco a poco sin el tema del sub por sub. Aquí te muestro a día de hoy, a 29 de septiembre, cuando se está prácticamente subiendo este vídeo y grabando este vídeo, mis estadísticas actuales. 227 reproducciones, 75,6 horas de reproducción y 5 suscriptores al día de hoy, al momento que se suba este vídeo. Perdón. Quiero demostrarte que, por ejemplo, de aquí a un mes, el día 30 de octubre, como he ido evolucionando este asunto, el 30 de noviembre habrá otro vídeo. Con la misma evolución, más o menos, de un sitio a otro. Y ya, definitivamente, para enero, principios de enero, más o menos, cuando termine las navidades, el día 7, el día 8, aquí en España, hacerte un tercer vídeo y último vídeo con este pequeño seguimiento. A ver si he conseguido que este pequeño canal coja impulso y vaya creciendo poco a poco, solamente haciendo mi contenido habitual, que son las noticias, y haciendo, perdón, los YouTube Shops, subiendo YouTube Shops. Ya verás como esta pequeña herramienta de YouTube Shops te dará más visibilidad a tu canal que cualquier otro vídeo al día de hoy. Bueno, puede que nadie se suscriba. Puede que no tenga las reproducciones necesarias para monetizar, como ya he dicho. Puede que me queda mitad de camino y que no sirva de nada, pero por lo menos sé que lo he intentado y por lo menos tendré la conciencia tranquila en ese sentido. Pero espero que tú, tú, que por ejemplo, estás empezando en este mundo de YouTube como yo y llevas muy pocos suscriptores, o tú, que estás estancado en visualización, o tú, que por ejemplo, tienes un canal grande, pero estás perdiendo reproducciones, quiero que me acompañéis, quiero que hagáis lo mismo que yo. Básicamente será subir YouTube Shops, pequeños vídeos en la plataforma de YouTube. Ya verás como con eso, solamente con eso, vas a tener más visibilidad que con los vídeos normales que hagáis. Da igual que sea de informática, de tecnología, de videojuegos, de música, de pintar, lo que tú hagas de cocina, me da igual. Ya verás como vas a tener más repercusión haciendo YouTube Shops que haciendo tus vídeos normales. Ojo, no digo que no dejes de hacer tus vídeos normales. Eso no digo. Solo digo que aparte de hacer tus vídeos normales, hagas YouTube Shops como yo voy a hacer. Ya verás como poco a poco tu canal va a ser más visible, va a tener más reproducciones y puede que no consigas, como digo, la monetización ni las cuatro mil horas de visualización para coger esa monetización. Pero por lo menos va a ser más visible y eso a la larga va a beneficiar a tu canal. Bueno, ¿qué dices? ¿Me acompañas? ¿No me acompañas? ¿Te parece interesante este pequeño reto? Si no, déjame que hagas en comentarios si te vas a apuntar conmigo a este pequeño reto y si me vas a hacer el seguimiento. Igual que yo, a lo mejor, si tú te apuntas, también haré el seguimiento de tu canal. No lo descartes. Por mi parte, no tengo más que decirte que muchas gracias por estar ahí, por darle like al vídeo, por compartirlo. Y si te gusta el contenido de este canal y eres nuevo por aquí, ya sabes lo que debes de hacer. Suscribirte aquí abajo con el botón rojo y la campanita. Para que te lleguen las nuevas notificaciones de los nuevos vídeos que se suban al canal. Para que te lleguen las nuevas noticias que se suban al canal. No digo más. Nos vemos muy pronto. Chao.